La mujer arequipeña tiene como característica ser pujante y persistente. Estas cualidades permitieron que las microempresarias, pese a la falta de apoyo, saquen adelante sus negocios, destacando en el sector confecciones, bisutería y joyería, rubros que hoy despertaron el interés de inversionistas internacionales como empresarias chilenas, quienes están interesadas en adquirir y promocionar joyas hechas en metales como plata, oro y cobre. Lo que pasa es que en el arte no hay gusto, por supuesto, pero cuando una obra está bien hecha, puede ser de cualquier cosa, es apreciada y reconocida como obra. ¿Qué tipo de arte ofrecen a los artistas? Bueno, nosotros trajimos arte postal, que era más fácil para traer en el avión, y las peruanas pintaron sus obras que son muy lindas, muy lindas. Un collar hecho a mano en metales como la plata pueden alcanzar los 250 dólares en galerías de Santiago de Chile. Según la presidenta de la Asociación de Mujeres Industriales del Sur, Ana María Choquehuanca, Chile hoy representa una oportunidad de negocios para la Ciudad Blanca. ¿Por qué la presencia de Chile aquí? Es nuestro vecino más cercano, económicamente el más potencial, y hay que mirar al sur porque hay capacidad adquisitiva. Nosotros miramos, no tanto a Santiago, en Santiago miramos lo que es el arte y la cultura, con la presencia de la Asociación de Artistas Visuales, pero miramos más al norte de Chile, por eso está la presencia de la señora Ernestina Silva, quien es presidenta de la Asociación de Mujeres Confeccionistas de Arequipa y Nacota, y yo creo que con ella estamos creando un gran consorcio binacional, que esperamos rinda sus frutos con el portal de Chile Compras, que es lo que nosotros queremos, entrar al portal de Chile Compras. A través de la Asociación de Mujeres Industriales de Arequipa, se busca capacitar y lograr el financiamiento para su certificación internacional, y así puedan vender lo que producen al exterior. Pero antes es necesario que Arequipa conozca que son capaces de producir sus microempresarias.